Bueno, empezamos a grabar. Bueno, después de esta hermosa lectura en italiano, vamos a empezar, ¿no? ¿Te parece, Ángela? Sí. Bien. Cierto. Cierto, seguro. Dos partes. Primero, yo voy a hacer una lectura de un texto que escribí que se llama, me parece, es como una semblanza de esto de la Divina Comedia. Algunos apuntes para ayudar a pensar en clave de diseño, porque como dijo el poeta León Felipe, no sabiendo los oficios los haremos con respeto, ¿no? O sea, para enterrar a los muertos como se debe, cualquiera sirve menos un sepulturero. Bueno, como lo mío no es el espartiz literario, entonces digo, lo voy haciendo con este cuidado y con esta lectura que me parece desde el lado del respeto. Y lo segundo, después en la segunda parte, Adriana, ¿verdad? Tú vas a plantear algunas imágenes y ahí algunos comentarios, ¿verdad? Bueno, yo ahora voy a compartir la pantalla para dejar una imagen de fondo, que lo que pretende ser como un telón, digamos, de la lectura esta que va a suceder ahora, ¿verdad? Bueno, empiezo. La primera parte se llama El autor y su obra, la segunda parte es la imagen literaria en la comedia, y después hay una arquitectura del infierno y ahí hay un resumen final o una cosa. Bueno, la comedia, ¿verdad? La vamos a enmarcar en esta lógica entonces del autor y su obra. José María Micó dijo en una conferencia dictada en el 2019 en la Fundación Juan Mars de Madrid, hablando de la comedia, que es el libro más extraordinario de la literatura europea. Dante había nacido en Florencia en el año 1265 y muere enfermo en Rávena o Rávena, 1321, y hoy hablamos de Dante sobre todo porque durante 13 años, a comienzos del siglo XIV, entre 1304 y hasta cerca de su muerte, mientras sufría el exilio de su ciudad natal, construye una obra monumental llamada Comedia por su autor. Pero de tal suerte fue la lectura que se hizo de la misma, que según la tradición Boccaccio, quien fuera uno de los primeros intérpretes importantes de Dante, en 1373, o sea, relativamente pocos años después de muerte de Dante, ofrece una serie de conferencias en la que le aplicó por primera vez el epíteto de Divina al poema que Dante había nombrado simplemente Comedia. Este florentino, llamado Durante y después conocido con el diminutivo de Dante, pertenecía a una familia aristócrata que como tantas estaba en decadencia en la Florencia de la época, ante el ascenso social de los burgueses que habían crecido en poderío social por las actividades en banca y comercio frente al repliegue de la aristocracia. La comedia, la obra magna de Dante, está asignada por dos sucesos claves de su vida, el exilio, por disputas políticas de su ciudad natal Florencia, y por el amor a Beatrice, la cual va a elegir como su guía en el paraíso mundo inmaterial y etéreo. Como dijo Jorge Luis Borges en una conferencia del año 77, conocemos profundamente a Dante porque la comedia está escrita en primera persona, no es un mero artificio gramatical, no significa decir vi en lugar de vieron o fue, significa algo más, significa que Dante es uno de los personajes de la comedia y diríamos que es casi el personaje principal. Podemos hacer entonces una pregunta retórica, ¿cómo se explica el exilio real en su vida sobre esta tierra del personaje principal de la comedia? Para eso tenemos que recordar que en la Florencia del siglo XII y XIII, en el periodo conocido como la Baja Edad Media, se enfrentaban dos grupos de poder. Por un lado, los jibelinos, que adhieren al sacro imperio romano germánico, y por otro los huelfos, que se alineaban a la injerencia del poder papal en la ciudad. No olvidemos también que en la Italia del norte, por esta época, las ciudades tienen una cierta autonomía, por eso se habla de ciudades-estados, pero que de alguna manera debían tener alianzas con los centros de poder, a escala territorial del momento, y éstos eran la elección entre el imperio y el papado. Dante adhería a los huelfos blancos, partidarios del papado, pero de manera moderada, y los avatares iban a que se enfrente a la facción de los huelfos negros, el ala modernada blanca frente al ala radical negra. Estos últimos eran acérrimos defensores de la injerencia papal, cosa que los huelfos blancos no veían con buenos ojos. Lo que rescata la historia es que Dante, a fines del siglo XIII, detenta cargos de poder, y en 1302, cuando los huelfos negros se apoderan de Florencia, apoyados por el papa Bonifacio VIII, expulsan a los huelfos blancos y con ellos a Dante. Si éste pretendía volver a Florencia, Dante, tenía que pagar una deshonrosa multa, una suma muy importante de dinero, para lograr ser admitido de nuevo en la ciudad. De lo contrario, de entrar en la ciudad de Florencia, se le detenía y se lo acusaría de corrupto, y la pena por ese cargo era la muerte en la hoguera. Entonces, con esta lógica podemos entender la comedia, que se escribe desde el momento en que Dante va al exilio, y nunca más pisa Florencia. Por eso, como dice José María Micó, Dante es un maestro de los escritores del exilio. Esto también explica, en la clasificación de los pecados en el infierno, lugar que le reserva a la traición. Nos referimos al canto 33º, noveno círculo, conocido como los traidores. Lo más alejado del acceso del infierno, y en una lógica de menos a más en la clasificación de la gravedad del pecado cometido. Dice Dante, en Boca de Alberigo, en ese círculo, sabe que en cuanto un alma comete una traición como la que yo cometí, se apodera de su cuerpo un demonio que va a partir de entonces, que a partir de entonces dirige todas sus acciones hasta que llega el término de su vida. Y para entender esto, podemos recurrir a una nota que, en esto que yo leí, es la edición en prosa de la Divina Comedia de Ángel Chiclana, dice, Alberigo de Manfredi, señor de Faenza, se había enemistado en sus parientes. Un día fingiendo reconciliarse con ellos, los invitó a un gran banquete, y en ese momento, al servirse los postres, lo hizo asesinar. Por eso entonces entendemos el peso que tiene la traición, y este avatar de su vida en la escritura de la comedia. Pasemos a la segunda parte. La imagen literaria en la comedia. La comedia puede leerse en un sentido literal y en un alegórico. El múltiple nivel de lectura es propio del recurso retórico medieval al escribir textos de este tipo, al que Dante no es la excepción. En un primer sentido literal, la comedia es el relato de un recorrido por tres lugares, el infierno, el purgatorio y el paraíso, donde el personaje principal es el propio Dante. En un primer sentido, o literal, la comedia es un relato, ¿verdad?, que de alguna manera nos obliga entonces a entender esos, o decodificar esos significados. ¿Lo literal qué es? Es el significado de esas palabras usadas en el texto. Por ejemplo, en el canto uno, dice Dante, a la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura. Recurso narrativo de escritura en primera persona, el sentido es ese que Dante se encuentra en esa selva, ¿verdad?, un lugar oscuro, perdido, y con una edad que en aquella época se consideraba el eje de la vida cercana a los 35 años. En un segundo sentido, o alegórico, en cambio, alude a algo que debemos descubrir. Está oculto en las palabras que va más allá de la representación y presentación aparente del sentido que adhieren las palabras en el texto. Por ejemplo, en el canto uno, Dante recurre a la alegoría cuando se encuentra con tres fieras, una pantera, un león y una loba. Literalmente hablando, son tres animales poco amigables que no esperamos tener que cruzarnos en el camino. Pero atendiendo al sentido alegórico, estos tres animales, según referencias medievales, como la Suma Teológica de Santo Tomás, refieren a tres vicios a los que se reduce, según la escolástica, a las pasiones humanas. Entonces, la pantera simboliza la lujuria, el león la soberbia y la loba la avaricia. Se puede hacer la conjetura también que estas imágenes provienen de un libro que se llamaba El Bestiario, que era un libro escrito a mano e ilustrado. En la medida se llamaba Libros Iluminados, donde se trataba de proponer, entre muchos temas, un compendio de los peligros para las personas durante los viajes. Y entonces aparecen estas figuras de animales que son reales y fantásticos. De ahí, entonces, lo verosímil de esta interpretación. Podemos también arribar a un tercer sentido que sería más contemporáneo y que no está presente en los dos anteriores, que son los propios que dijo Dante. O sea, Dante nos da las claves para la lectura de la comedia. Yo los que acabo de leer ahora son dos claves de interpretación que las propone el mismo Dante. O sea, no es alguien que vino a alguien, un crítico literario. Este no, este escapa al sentido que le propone Dante y es lo que podríamos llamarlo multisensorial. Frente a la imagen literaria como recurso expresivo de un texto, donde se utilizan palabras que a veces describen, otras veces las palabras evocan o remiten a diferentes aspectos, como es el caso de una situación, una vivencia, una emoción, es que hay miradas como la de un autor norteamericano que se llama W. J. T. Mitchell en un libro Teoría de la Imagen que plantea una idea bien interesante. Él dice que nosotros podemos incorporar prácticas pintóricas propias de las figuras visuales a la lectura. En esa línea, él sostiene una suerte de desconstrucción de la lectura, donde todo medio, dice él, exmixto y heterogéneo. Por lo tanto, dice Mitchell, se pueden entremezclar las imágenes visuales y las imágenes mentales que sugieren las palabras. Eso, según Mitchell, es un recurso multisensorial, donde lo visual integra lo sonoro, lo olfativo, lo táctil y lo gustativo. Entonces nosotros proponemos, y sobre el diseño que puede aportar o nos puede nutrir la comedia para el diseño, una lectura que apele a buscar estos recursos multisensoriales. ¿Verdad? De tratando de descubrir otra dimensión y un artificio para eso es leer la comedia como si fuese una representación teatral con descripciones y figuras impactantes las cuales nosotros reconstruimos en nuestra mente. Por último, para abandonar esta parte de los sentidos, no podemos dejar de mencionar que Dante propone un sentido más que quizás era el más importante para él, que es el sentido anagógico. Quizás también es el más alejado para nosotros habitantes del siglo XXI. ¿Qué es la analogía? Para la tradición mística cristiana, la analogía es trascender el sentido literal de un texto para leerlo en clave de un mensaje que permite acceder o es una puerta, una esfera o una dimensión espiritual. ¿Cómo lo podemos trasladar o ver esto desde el siglo XXI? Hoy en día, contemporáneamente, se habla de inteligencias múltiples y hay autores que hablan de una inteligencia espiritual que no necesariamente es religiosa, es decir, una apertura a la trascendente. Esto que estoy mencionando es apenas un breve esbozo de un tema muy rico y complejo que obviamente ameritaría más tiempo y lo dejamos por acá. Pero simplemente me parece importante hacer esa mención como imprescindible en estos tres sentidos. Pasamos entonces a la parte como tercera que es la que quizás en el siglo XXI nos produce mayor fruición o disfrute que es lo que yo llamé la arquitectura del infierno. ¿Por qué? Y porque el infierno en esa cosmovisión dantesca que además si aceptamos lo que dijo Rico que fue un libro escrito en una especie de... Fíjense que Dante estaría todo el tiempo yendo de un lado a otro. A mí me cuesta pensar cómo puso esa cantidad de citas eruditas de temas medievales, de temas de la antigüedad. No sé, igualmente era una persona de una profunda cultura. Además es un terrible bicho político porque digamos su vida está asignada por la política y a partir de ahí él construye ese mapa que es el más famoso. Que quizás todos ustedes lo deben conocer hasta por Dan Brown, por Inferno, por muchas cosas. Siempre seduce el infierno en la comedia. Bueno, la representación más conocida de intentar eso llevarlo a una imagen visual se la vemos a Botticelli que ya a fines del siglo XV plantea esa primera arquitectura del infierno. Acá yo pongo este diagrama que ustedes pueden ver esta traducción que de alguna manera intenta ser como una lógica de embudo, una lógica de cono invertido donde está, digamos, toda esta taxonomía. Hoy en el siglo XXI ¿verdad? goza de mucha tensión esta lógica del ordenar el mal y es quizás lo más citado en la cultura popular contemporánea. Sin olvidar el sentido que nos dijo Borges en esa famosísima conferencia del año 77 y él dice Dante no tuvo por qué suponer que él nos muestra una imagen que corresponde al mundo de la muerte. No hay tal cosa. Dante no pudo pensar eso. O sea, Borges lo que quiere decir con esto es que no es digamos una imagen literal sino obviamente está usado como un gran símbolo. ¿Y cuál es el gran símbolo utilizado por Dante? Los círculos. Hay una retórica ahí en espiral entonces él va clasificando los pecados el mal desde lo que él considera lo menos malo a lo más malo y obviamente acá están sus intereses particulares y además tampoco corresponde con la teología de la época ni con Santo Tomás ni con nada. Es una construcción cultural de Dante dantesca, digamos. Bueno, el primer círculo es el glimbo, el lugar donde están las personas que no conocieron a Cristo. Esto fue una discusión típica de la Edad Media que quizás hoy es difícil de entender, lo dejamos por acá. El segundo, que es muy contemporáneo, es el de la lujuria. Es el lugar reservado para las vidas del descontrol, como dice el diccionario, ¿qué es la lujuria? Si vas al diccionario dice que es el apetito desordenado de los deleites carnales. Quizás el canto quinto para algunos es el lugar o el canto más famoso del infierno porque Dante inmortaliza a la famosa pareja Paolo y Francesca los amantes, ¿verdad? Cuando Francesca dice, para explicar su castigo, leíamos un día por pasatiempo las aventuras de Lanzarote. Este, que jamás se ha de separar de mí, refiriéndose a Paolo porque el castigo del infierno es que no podían separarse, me besó tembloroso en la boca. Aquel día ya no leímos más. Parece que el libro se le cayó de las manos y nunca más leyeron y se dedicaron a otra cosa. Bueno, esa es la bisagra de ese proceso de la lujuria. Después tenemos la gula que es el lugar de otros excesos, de la ingesta, de la comida y la bebida. Pero también es la propensión al hedonismo. Esto es una lectura más contemporánea que hace sobre todo interpretaciones psicologistas de la divina comedia. Es la tendencia incontrolada de estar en una búsqueda continua del disfrute. ¿Verdad? Esta esclavitud proviene de una necesidad imperiosa muchas veces inconsciente de evitar la angustia. ¿Verdad? Después tenemos en el círculo cuarto la codicia, la avidez por atisorar pero también por malgastar el dinero y la pasión por retener. En el círculo quinto tenemos la ira, la indignación que causa enojo, ¿Verdad? Y a veces por prepotencia y rigidez cree siempre tener la razón y trata de imponer su punto de vista sobre qué piensan, actúan de forma diferente. Acá Dante plantea una de las imágenes también arquitectónicas más famosas de la Divina Comedia que es la ciudad de Dite, la ciudad de la Dite, esto le llaman, que realmente es fantástica y bueno, esto es una invitación también a que lean quizás esa parte, busquen, porque realmente es fantástica esa imagen. Y de acá ya nos vamos acercando, hay como una bisagra por mal que él lo conoce un poquito más adelante, pero para mí acá hay una bisagra entre los puntos digamos más más fuertes para Dante y acá aparece la herejía, el rechazo a toda digamos ortodoxia, norma religiosa y sobre todo política, porque Dante también era un político de lo que sería lo políticamente correcto, ¿no? Y acá de alguna manera es algo que a Dante le inquieta mucho. Después aparece la violencia, acá ya Dante amplía el digamos en esta arquitectura, ¿por qué? Porque segmenta los anillos y entonces por ejemplo distingue entre la violencia contra la propiedad, la violencia contra las personas en sí mismas que es el suicidio y por último los blasfemos que son justamente aquellos que se animan a ser violentos contra Dios o contra la naturaleza. Bueno, y ahí llegamos al círculo octavo que encontramos el fraude, ¿verdad? El fraude que también a Dante le interesa mucho destacarse en eso, se puede los fraudulentos, ¿verdad? Él los va a ubicar en un término inventurniologismo que es malevolge, ¿verdad? Malevolge es en italiano, que lo tuve que buscar en el diccionario porque en una etimología italiana es un nombre propio, se le atribuye a Dante, que no lleva artículo y no lleva género gramatical específico. Y ese lugar Dante a su vez lo subdivide en diez subespacios o volgens. Y es impresionante la taxonomía que hace de los fraudulentos, son los proxenetas, los seductores, los aduladores, los simoníacos, que es una palabra que no se usa mucho, que son los que venden digamos sus privilegios eclesiásticos, los hechiceros, los astrólogos, los falsos profetas, los políticos corruptos, los hipócritas, los ladrones, los falsos consejeros, ¿verdad? Los sismáticos, los alquimistas, los falsificadores, los perjuros, los imitadores. Es bien interesante y acá quizás sea una de las partes también más vigentes de la comedia, porque esto muestra como la interacción o el mal a nivel social. Bueno, y por último llegamos a lo que Dante le interesa más que es mostrar el círculo digamos noveno o el de la traición, ¿verdad? Que es justamente el mal que de alguna manera lo afectó a él en su vida, ¿no? Y donde coloca a Satanás, ¿verdad? Ese noveno círculo lo subdivide a su vez, acá ya es mucho más sutil la cosa, en el primero que son los traidores a la familia que es Caína, después los traidores políticos a Tenora, o sea, fíjense ustedes que cada vez cuando está más abajo es más difícil digamos como que ya estás en el submundo pero cada vez estás más enterrado, ¿verdad? Y en el tercer subsuelo digamos de este subsuelo de este inframundo, ¿verdad? Coloca a Judas el que traicionó a Cristo, ¿verdad? Y otro espacio o subespacio todavía a quienes traicionaron a quienes eran los que de alguna manera consideraban sus benefactores, ¿verdad? O quienes hacían el bien. Bueno, y por último en el centro del infierno, ¿verdad? Nos encontramos acá con Satanás, ¿verdad? Esta es una imagen de de Giotto sobre el Satanás, ¿verdad? Estos de alguna manera personajes que aparecen en toda esta taxonomía, Dante también aprovecha digamos la cuestión de Satanás como una bestia de tres cabezas que también esto es un tema mitológico, ¿no? y en cada una de esas bocas está comiendo una persona específica, está comiendo a Bruto que fue el que digamos traicionó a Julio César, a Judas que traicionó a Cristo y de alguna manera eso es una muestra digamos del lugar que coloca la traición política y la traición religiosa, ¿verdad? De alguna manera son para Dante entonces estas lógicas las que están atrás de la cosa bueno para cerrar esta primera parte entonces que creo que da el tiempo lo que escribí le llamé la coda erudita ¿verdad? ¿por qué? porque hay un tema que por lo menos a mí me pareció interesante que hay un artículo del 2010 que está en la enciclopedia británica ahora esto que voy a mostrar es un diálogo entre Inglaterra y Estados Unidos que un tal William Pike ¿verdad? escribió en la enciclopedia británica o sea en la enciclopedia británica igual levanta esta información que dice Dante critica severamente a la iglesia en su época porque fíjate que coloca al Papa Bonifacio VIII ¿verdad? lo condena al infierno ¿por qué? porque se burló de la gracia de Dios y porque Dante ve como muy duro el pecado de la simonía es decir la venta de los privilegios que él tenía o sea en una palabra la corrupción por aprovechar yo te vendo los privilegios que puedo tener pero de alguna manera digamos aprovechando que yo soy el que detento el poder a pesar de nuestra imagen de esta era la de media dice Pike como una época de puntos de vista o de constituciones religiosas estáticas Dante de alguna manera se anima a disparar contra el liderazgo de la iglesia ¿verdad? y contra los aspectos que establecía la teología o sea la autoridad política bueno ¿qué le pasó con esto? bueno que Dante obviamente fue considerado un personaje como muy inadecuado para la iglesia entonces la iglesia como institución ¿no? y bueno la segunda parte de esta coda de Urita es que en el año XXI un papa Benedicto XV ¿verdad? y esto lo rescata en la biblioteca del congreso esta es la respuesta norteamericana en un artículo que se llamó The Rehabilitation of Dante Alighieri ¿verdad? el papado romano dice pasó por alto esto o sea las condenas y reconoce oficialmente al sumo poeta al sumo poeta como propio o sea como que es un personaje digamos propio de la digamos de la visión esa medieval cristiana entre los muchos célebres genios dice el papa el Benedicto XV ¿no? de los que puede presumir la fe católica que han dejado frutos inquebrantables en la literatura y el arte ¿verdad? además de en otros campos del saber con que la civilización y la religión siempre están en deuda el más alto es el nombre de Dante Alighieri y bueno quizás por eso estamos celebrando ¿no? los 700 años y nos estamos acordando de Dante y hay esta especie como de reconciliación un poco tardía pero llegó y bueno y la coda de la coda de la coda y con esto termino mi parte es que Borges yo quedé copado con esa conferencia de Borges yo la puse en el en el en el EVA porque además está el audio no sé y no sé a mí yo siempre me pareció un tipo fuera de serie Borges y además él cuenta como leyó la comedia él dice que es increíble Borges porque además supongo que es cierto vamos a ver que es cierto él dice que en esa época trabajaba en una biblioteca de barrio y se encontró en una librería de Buenos Aires una traducción de la comedia en inglés porque él leía en inglés más que en castellano estaba en italiano y en la otra parte en inglés entonces ¿qué hacía Borges? la iba leyendo en inglés que era la lengua que él conocía y después la leía en italiano y dice como tenía mucho tiempo él invita a una lectura lenta yo creo que para mí lo que me quedó es la lectura lenta y a otra esta idea que les voy a contar ahora entonces ¿qué hizo? leía cada uno de los cantos y como él traía un día iba despacio después la leía de vuelta y así fue pasando por el infierno ¿verdad? y sucesivas partes de la comedia y después la leyó toda entera en italiano y entonces él dice que sabe italiano por la lengua de edad es una metáfora más preciosa bueno entonces dice Borges para cerrar esto que quiero decirles a ustedes creo dice Borges sin embargo en la conveniencia de este concepto ingenuo o sea todo lo que dice yo ahora es perder la ingenuidad porque yo de alguna manera intenté dar como claves para meterse con esto de la comedia ¿cuál es la ingenuidad? ¿verdad? creer que la comedia es un relato verídico sirve para lo que nos dejemos llevar por la lectura esta imagen me parece fantástica que es un poco ¿verdad? la introducción que hicimos con esta lectura en italiano que me encantó también dejarnos sorprender por la lectura es muy difícil leer en castellano la comedia porque obviamente está escrito en italiano hay gente que dice que es intraducible este mico que yo leí al principio hice una versión ahora en digamos en verso en fin no sé no soy un experto pero me suscribo a que es muy difícil debe ser muy difícil entonces ¿qué dice Borges? de mí decir y con esto termino que soy un lector hedonista me encantó esta imagen un lector hedónico quiere decir un lector que disfruta ¿verdad? por la lectura o sea es un hedonista de la lectura nunca he leído un libro porque fuera antiguo me encantó eso o sea nunca hizo por hacer los deberes a la historia he leído libros por la emoción estética esa imagen me parece fantástica la emoción estética yo creo que lo que podemos rescatar para el diseño es eso la emoción estética que me depara dice Borges y he postergado los comentarios y las críticas bueno yo les pinché el globo porque hice los comentarios y las críticas pero igual los invito a la lectura hedonística bueno por acá cierro mi parte y le dejo a Adriana la palabra bueno muy bien ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿a Roberto? si no lo hablo tal vez lo podamos usar para el final bueno muy bien brillante Roberto lo tuyo bueno vamos entonces la parte que voy a presentar tiene más que ver con la imagen esto ya es como una tradición Roberto va por las letras y yo voy más por la cuestión visual y un vínculo el planteo es hacer el vínculo entre la divina comedia el arte cómo se ha expresado el arte en relación a esto en los distintos momentos y qué pasó con el diseño textil entonces voy a compartir ahí vamos bueno muy bien bueno entonces algunos ejemplos en la literatura y en el por supuesto que nos vamos a centrar principalmente en la divina comedia y en el Dante porque él ha sido un personaje que ha inspirado él como persona muchas representaciones entonces bueno nos parecía que empezar con esta escultura de Dante que tenemos en Montevideo que está allí en la entrada en el en el callejón entre la universidad y la biblioteca parecía ser oportuno porque seguro pasamos por ahí un montón de veces y nunca nos enteramos que ese era el Dante bueno vieron que el Dante tiene una representación que además está como basada sobre todo en cómo por supuesto es bien figurativa y trae las formas en las que se vestían las personas en ese momento esta imagen de Dante tiene mucho 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 que ver digamos y tiene como una gran inspiración en las representaciones del Dante en la pintura hay algunas características que en el Dante se repiten y es por ejemplo la gorra blanca el color rojo en el traje es como la identificación de la persona estamos como acá representando a la persona bueno esta representación vieron que estamos allá en 1465 ya habían pasado unos cuantos años Domenico de Michelino realiza un fresco en la Catedral de Florencia donde se representa el Dante con la Divina Comedia y vieron que tiene algunos pasajes y los círculos del Dante como que es bastante inevitable pero hay como allí y además la idea de esta cuestión de representar parte de la ciudad hay como todo un contexto es marcado acá que ubica a Dante en un lugar en una ciudad y además parte de la literatura esta representación es casi como un relato hay un relato acá bastante extenso del Dante de lo que él describe cuenta en la Divina Comedia y de la ciudad vieron que esta es la cúpula de la Catedral de Florencia una representación bueno muy bien el Dante otra vez en rojo Sandro Botticelli Botticelli fue uno de los artistas que representó no solo al Dante muchas veces sino que además muchos pasajes de la de la de la Divina Comedia estamos acá en el año 1495 este renacimiento por ahí este bueno van a ver que la imagen del Dante acá estamos en 1510 por Rafael un fresco este se mantienen estas características y esto después va a ser lo vamos a ver pero de alguna manera va a ser el vínculo entre el infierno y el color la cuestión del rojo y toda esa presencia del color fuerte en las representaciones en este no tanto porque es un fresco y andás a ver qué condiciones tiene pero la presencia de ese colorido y esos elementos que aparecen en casi todas las representaciones de Dante otra de las características no solo la gorra blanca y bueno acá vieron que no pero el tema del rojo y qué sé yo también la corona de laureles son algunas características que aparecen siempre por ahí bueno Botticelli fue como decía hoy Roberto uno de los representantes no sé si lo dijiste hoy pero lo hablamos ayer uno de los primeros en representar los círculos del infierno es como una traducción de alguna manera tal vez lo mismo que hayamos hecho hoy que hoy Roberto nos presentó una interpretación una traducción visual lo de Roberto fue una traducción oral pero de alguna manera se hace necesario crear ese puente entre la divina comedia y los demás sobre todo porque en esta época no todos eran no todos eran alfabetizados entonces bueno de alguna manera esto se presenta como una traducción como un acceso no más digamos más amplio para tener digamos conocer lo que eran los contenidos de la divina comedia bueno allí vieron que es lo que decía Roberto acá están todos los los círculos más abajo cuanto más abajo estás peor te estás portando peor y bueno y más arriba como que llegas casi como a la superficie vieron que acá aparece lo que sería la representación de lo vegetal que es como y esto va para abajo bueno muy bien otras obras de Botticelli detalles detalles de digamos de las situaciones del infierno los personajes vieron que acá también hay algunos elementos que nos muestran bueno el desnudo en las representaciones del infierno del Dante es algo muy común y bueno y los el colorido de la indumentaria eso también son traducciones que digamos que ahí Dante no lo describe pero el arte ha interpretado esto y le ha asignado en fin paletas de colores formas interpretativas sobre todo asociado a la cuestión histórica a la historia de la indumentaria pero vieron que en general los que están padeciendo en el infierno aparecen desnudos el desnudo y que se yo siempre como una expresión corporal como dolorosa bien Gustave Doré ya nos vinimos un poco más acá 1880 fue uno de los ilustradores se conoce como ilustradores junto con Domier que eran como los dos ilustradores del del 1800 ilustradores vieron que el arte no acepta en esos momentos digamos que estamos como en un periodo bastante apegados a la academia no acepta cualquier tipo de representación dentro de lo que se entiende como las grandes los grandes artes las grandes categorías del arte la pintura la escultura la arquitectura la poesía todo eso viene como de la tradición del arte el campo del arte ahora lo que es el grabado que es el caso de Gustave Doré entra como en la categoría ilustración y si bien después se acepta el grabado la fotografía ya más hacia el siglo XX se aceptan dentro de las categorías históricas del arte digamos dentro de las categorías artísticas en este momento se consideraba un ilustrador fíjense que igual no no merecen menos reconocimiento en cuanto al laburo porque solo los que han hecho grabados yo he pasado por esa experiencia sabemos lo que significa no por el laburo sino porque además recuperan la expresión o sea toda la cuestión de cómo él expresa él ha hecho un montón de grabados también de alguna manera ilustrando la divina comedia bueno Roberto por ahí en su presentación tenía también algunos pero siempre está la cuestión de lo alto y lo bajo siempre está la aparición de los desnudos lo que simboliza lo que remite a lo infernal la aparición de los tridentes esta cuestión de las alas de lo que tiene que ver con no todo remite a lo infernal los grandes paisajes la necesidad de ubicarlo en un espacio geográfico en un lugar reconocible para nosotros que no sea una cuestión no tan abstracta ni tan de difícil acceso sino que rápidamente vos ubicás esto en la realidad son todas traducciones estamos en los 1880 bien Eugène de la Croix también ilustró es un romántico como ya sabemos ¿se acuerdan que en esta etapa del romanticismo como que la representación del drama y qué sé yo bueno se expresaba de una manera digamos siempre apuntando a conmover al espectador y toda esa cuestión bueno lo mismo esta es la barca del Dante es un pasaje digamos es una ilustración de una pintura que remite a esa cuestión de Dante y Virgilio en el infierno y bueno ahí están los cuerpos padecientes y ellos dos acá pero vieron que la cuestión esta del rojo de la gorra qué sé yo recurrente ahora vamos a ver también en el diseño bueno ahí esto ya es un neoclásico ¿no? Bougueró que también representa al Dante y a Virgilio en el infierno y bueno vieron que acá en este caso la representación de los cuerpos ya es un neoclásico porque remite a la escultura clásica la perfección del cuerpo desnudo esto tiene más que ver con una cuestión casi como de perfección de la visión del cuerpo de la musculatura de fíjense el detalle de los brazos del cuerpo de la anatomía una espectacularidad y asimismo también de una crueldad tremenda o sea hay como una cuestión muy cruel en esta imagen tal cual como intentando emocionar va por el lado de la emoción del dolor porque te transmite esa cosa de dolor 1850 bueno ya sea a finales del siglo 19 aparece este escultor Auguste Rodin que se despega un poco de las representaciones de la divina comedia esta obra en realidad se llama Las puertas del infierno fue una obra que Auguste Rodin fue convocado para realizar lo que iban a ser las puertas de la Ecole de Bozart de París él hace esta representación donde en realidad hay como una mezcla entre la divina comedia y las flores del mal de Baudelaire pero principalmente la zona central tiene que ver con la divina comedia finalmente esta obra que era sus puertas digamos que están moldeadas coladas en bronce se transformó en una obra exenta porque no fueron aceptadas su obra no fue aceptado nunca llegó a ser la puerta de la escuela de bellas artes de París entonces bueno pasó a ser una escultura digamos que perdió su lugar de origen pero bueno y qué característica tiene en particular esta obra ¿por qué nos interesa? porque con Rodin que es una característica de él empieza a representarse en este caso la divina comedia pero él imprime una cuestión muy personal que era la huella de su mano él trabajaba mucho con sobre el barro moldeando y en una impronta más expresionista o sea hay como una interpretación ya más hacia el siglo XX digamos más se acuerdan hacia las vanguardias y qué sé yo donde lo expresionista el interior del artista empieza como a imprimir aspectos en la obra y donde bueno ya vieron que hay como una interpretación ya no es tan literal sino que hay algunas cuestiones como indefinidas que te dan como una sensación más de de que hay una interpretación de que hay una cuestión entre el autor y la obra que no es tan tan literal en relación al argumento de la de la divina comedia esto ya nos va llevando hacia representaciones bastante más abstractas salimos como de la representación literal donde tengo el hombre la barca el agua que se yo los elementos sino que esto empieza a ser bastante más abstracto y bueno y entonces ahí en los esto es bastante después mediados del siglo XX cuando Dalí es convocado a ilustrar en los años 60 a ilustrar a hacer una serie de ilustraciones y de acuarelas creo que son acuarelas o acrílicos los 100 años del nacimiento de Dante Alighieri y este entonces bueno hace algunas ilustraciones por encargo 33 de cada uno de los tres cantos del poema del infierno del purgatorio del paraíso y una más para la introducción bueno vieron que él acá es como fiel a la tradición aunque se vuelve bastante más abstracto la representación pierde aquella cuestión tan figurativa se vuelve más mancha de color pero bueno igual mantiene la genialidad es mucho más surrealista acordémonos que bueno Dalí tenía como esa cuestión de estar como alineado con el surrealismo era un gran representante del surrealismo bueno muy bien y luego nos venimos como más acá fíjense que vinimos al 2015 y en un rastreo este de otras representaciones no la divina comedia por africanos no fíjense la la amplitud que ha tenido esto en cuanto a motivaciones no tanto para el arte como para el diseño bueno ya por supuesto que en una cuestión mucho más abstracta e incluso mezclada no con seguramente con tradiciones africanas este donde se incorporan vieron que estos elementos en el maquillaje no de la de la persona hay algunas cuestiones ahí que aparecen pero bueno nosotros no 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 de la divina comedia de esta estuve rastreando a ver si encontraba más pero encontré solo esta imagen que este bueno que igual me pareció muy 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 disparadora no de cosas pensando en en el diseño pensando en en otras opciones no que no pasan solo por la representación literal de una parte del cuento sino este otras 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 cuestiones que tomamos de la más desde lo sensible no bueno entonces para salirnos un poquito de la divina comedia estuve mirando buscando ejemplos de cómo había se habían creado algunos puentes entre obras muy conocidas y el diseño textil entonces bueno este diseñador en el 2011 presenta una colección inspirada en Drácula ¿no? Drácula que todos conocemos la historia ¿no? y bueno y me parecía que sin remitir literalmente a Drácula ¿no? hay algunos elementos como esto parece como el hilo de sangre ¿no? que va no sé pero una cuestión como elementos bastante más sutiles que empiezan a formar parte de 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 esta interpretación y de esta reelaboración de la de la idea ¿no? de de cómo él este hace como esta fusión entre la historia y y el diseño ¿no? bien otros ejemplos María Gracia Di Piccioli diseñaron para Di Piccioli diseñaron para Valentino ¿no? una colección inspirada en las obras de Shakespeare en este caso remite más a la indumentaria de la época de Shakespeare ¿no? que es otra opción son otras formas de abordaje del diseño no digo que sea opción para ustedes ¿no? pero digo son otras formas en que el diseño entonces bueno reelabora y pone en el hoy ¿no? esta otra forma de presentarnos el diseño bueno Jean Paul Gaultier con su serie de vampiros también una colección que estaba inspirada en historias de vampiros y qué sé yo bueno de esto me pareció también vieron que el infierno los vampiros todo esto siempre el rojo el blanco qué sé yo la cosa así como me pareció interesante cómo integró la cuestión del maquillaje el peinado que esos son elementos que a veces nosotros los dejamos como un poco en un segundo bueno después veo como no sé qué pero nos parece que resulta oportuno también mirarlo en una forma más integral bien bueno otro Sel Miraz en el 21 fíjense que esta es una colección bien leyendo Orlando de Virginia Woolf que parece muy adecuado sobre todo en esto de lo que es Agender y bueno lo mismo también una interpretación que seguramente está asociada más a la época de Virginia Woolf que a la que al propio relato bueno y finalmente qué es lo que se ha visto en el en el en el diseño en relación a algunos ejemplos seguramente hay muchos más hicimos una selección bastante acotada entonces bueno me pareció también interesante traer este este relato Ferragamo con su con su este perfume dice representar el viaje épico que significa leer el poema de Dante a través de Nahua de Perfume cuyo tono hace referencia a la túnica con la que tradicionalmente se plasma el hieri en muchas pinturas o gráficos de la época en su interior encontramos ingredientes que van de la cáscara de naranja amarga atiéndanse esto al pomelo chispeante y cardamomo pasando por la madera de Aquigala la pimienta roja y el cuero ahora que voy a correr porque se me se me tapa con el gozo y el cuero que da como resultado un verdadero viaje por el infierno el purgatorio y el paraíso a mí como que me encantó esta descripción ¿no? porque es cierto que hacer una publicidad de perfume y contarte ¿no? de qué bien este perfume no va no va por lo visual ¿no? seguramente hay un relato que se hace necesario cuando te dicen si perfumes de la madera y tabaco y no sé qué no sé cuánto bueno ellos hasta para la descripción tomaron algunos elementos ¿no? pimienta roja y el cuero la pimienta es roja cuidad atiéndase lo que da como resultado un verdadero viaje por el infierno bueno infierno purgatorio y el paraíso o sea todo está brillante ¿no? me pareció interesante bueno la divina comedia por Álvaro Calafat otras opciones ¿no? vieron que qué sé yo los recursos en el diseño son infinitos pero siempre hay algo que parece como que nos remite a la a la divina comedia ¿no? este qué sé yo muy variado ¿no? de las opciones las interpretaciones los elementos que se utilizan qué sé yo bueno y finalmente para terminar que Angie lo utilizó también para su presentación no podíamos dejar de traer a Alexander McQueen en el Dante en el año 96 yo encontré el desfile no sé si ustedes lo tienen chiquilinas para verlo me parece que es fundamental ver el desfile por no solo por los diseños en sí sino por la actitud cómo está dispuesto el espacio esa especie esa especie esa especie de infierno formado por las personas que están ahí que son tal cual como los observadores los visitantes el público forman como el contexto del infierno es fantástico ver eso como la actitud de los modelos bárbaro como está no hay nada que esté fuera de lo que está todo pensado está todo como como resuelto no hay nada que que no que no coincida que no esté acorde es de una coherencia total así que bueno por ahí va nuestra presentación y bueno esperamos que les haya gustado esta presentación que hicimos con Roberto y bueno estamos no quería quería acotar a eso que estabas hablando del de atrás para adelante primero el lugar donde sitúa el desfile que es en esa en esa catedral que es todo un desafío para la época porque era lo que hablábamos ayer en clase en 1996 no es 2020 o 2018 o 2005 es en 1996 y con toda esa carga era realmente un desafío el estilismo que utiliza en toda la colección con esa con esa cosa muy ecléctica que se presenta es totalmente atípico para el momento es un gran desafío además convengamos que era joven Alexander McQueen hacía poco que se había recibido entonces tiene todo ese todo ese desparpajo y desafío que tiene el joven egresado que lo plasma en toda esa colección que después se refleja en toda su obra todas sus colecciones tienen un alto grado de dramatismo también por su propia vida y su pensamiento pero es como un desafío y un desparpajo que presenta en la colección y la otra cosa que decían lo del perfume tiene que ver con esta metodología que aplicamos en 2018 que es Molinar que es realmente yo me acordé claro cuando se hace el perfume cuando se diseña el perfume la matriz de percepción que utilizan para trabajar tiene que ver con esto o sea que conceptos con los ojos tapados con el conocimiento y ahí es donde se gesta y por eso tienen esas notas que seguramente a los que convocaron para empezar a alinear el perfume sería gente que realmente leyó la Divina Comedia y que la pusieron en situación de bueno con tal cosa que es lo que reflejaste y es eso es fascinante claro ¿dónde se encuentra el desfile? alguien lo copió ahí en el chat lo pones en internet y aparece si lo buscas está está en YouTube está en todos lados aparece desde las fotos hasta ahí va alguien lo compartió recién